La sección que los conductores estaban presentando Era una en la que admiraban las exuberantes fotografías de Maribel Guardia y resaltaban su belleza a pesar de que ya tiene 60 años En determinado momento, Vanessa Claudio mencionó que a Maribel Guardia se la ha encontrado en el cirujano plástico A Maribel me la he encontrado en el consultorio del doctor Jorge Krasovsky, cirujano Los compañeros de la conductora no pudieron evitar las risas y Kirarte expresó que ya había balconeado a Maribel Ante esto, Vanessa intentó remediar su error y dijo que a tanto ella como Maribel acuden a tratamiento, no precisamente a alguna cirugía plástica Aquí te dejamos el vídeo del momento en el que todo ocurrió Es un hecho que Maribel Guardia es una de las mujeres del mundo del espectáculo más hermosas de los últimos tiempos Y aunque es probable que reciba ayuda para mantener esa espectacular figura, también es gracias a que lleva un estricto régimen alimenticio Por su parte, Vanessa Claudio dejó claro que ella le tiene mucho respeto y admiración a Maribel y que en ningún momento intentó ofenderla con su comentario Con información de Venga la Alegría y el Universal anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments